Esto que se viene, cabrón, es el infierno. Y en este infierno, el diablo, somos nosotros. Filip, te lo suplico, salva a mi hijo. Patrón, es una trampa. ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? Es Daniel, ¿ok? Tengo un cortito, voy a llevar con tu mamá. ¡Abusado que se muere! ¡Tronza, patrón! Hijo de su pin... ¡Soy inmortal, cabrón! ¡Llamé! Tenemos que llegar para allá, ¿ok? No te me vas a despegar y te quedas atrás de mí. Espérame, espérame aquí, espérame aquí. ¡Fa, ffa, ffa! ¡Guerre, corre! ¡Guerre, guerre! ¡Guerre, guerre! ¡Guerre, guay! ¡Guerre! ¡Guerre, guay! Endira, estamos habitando el operativo. ¿Ya tienes a mi hijo? ¡Mendoza! ¡Mendoza, no me cuelgues, por favor! Contéstame, car... Tengo que localizarlo. Escúchame bien, escúchame bien. Siempre te quedas atrás de mí. No te me despegues por nada. Sí. Quédate atrás. Abajo, abajo. Ven, ven. Quédate atrás. Ven, ven. Abajo, abajo. Corre, 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 corre. Corre, agachate. ¡Ahí! ¡Vámonos, ffa! ¡Vámonos, ffa! ¡Vámonos, ffa! ¡Vámonos, ffa! Abajo, quédate abajo. ¡Quédate abajo! ¿Quieres salir de aquí? ¿Quieres salir de aquí? Quédate abajo. ¡Vámonos, ffa! ¡Vámonos, ffa! ¡Shh! Quédate aquí. ¡Quieto! ¡Ahí está, Nicolás! ¡Atiéndeme, cap... ¡Atiéndeme! ¡Atiéndeme! Pero, Vicenta, a ver, ya sé que es muy tarde, pero nos vamos a ir hoy mismo para México, ¿eh? Vicenta, discúlpame. Pues es que lo hice por broma. Los niños empezaron a cantar que un beso, que un beso. ¡Ay, un beso, y un beso! Y entonces ahí va usted de tarugua a plantarme un besote, ¿no? Valiente licenciado tengo. Pues ya sabía que los favores no son de a gratis, como dicen ustedes. Mi cuatacha no necesita a nadie que no sea su gringo, ¿eh? Que además es migra. Tiene usted mucha suerte, licenciado. Dele gracias que esto estaba lleno de niños, porque de lo contrario, Vicente le hubiera reventado el hocico. Claro, sí. Vicenta. Ya. Pero escuchame un segundo, Vicenta. Perdóname, de verdad es que traté de hacer una gracia, ¿me entiendes? Porque estaban los niños alrededor y me parece... Pues sí, pues sí, una gracia que no te salió nada chistosita, ¿eh? Mira, abogado, usted sabe perfectamente que tengo marido. Y es mi abogado y ahora también es el de Rosario. Así es que no haga tonterías. Sí, pero es que vos para mí sos más que de un cliente, ¿me entiendes? Yo desde que te vi ese día llena de heridas, Vicenta, vos... me caíste bien, ¿me entiendes? Y es inevitable para mí tener ganas de verte todos los días. Pues no, ya, tonterías, ¿eh? Mire, yo no sé cómo le vamos a hacer. Nos vamos a ir de raite o a ver con quién nos vamos, pero de esta noche no pasamos de aquí. Vicenta. A la madre. No sabes lo que yo te respeto a vos. Todo el beso fue un juego, pero me gustó. Eso no es un pecado. A ver, señor pecados, ¿por qué no se para y deja de estar haciendo el ridículo aquí que hay niños? Pues levántese. Me levanto cuando me perdones, Vicenta. Pues no, no lo voy a perdonar, fíjese. A mí lo único que me interesa es llevarme a la Chayo para México. ¡Ya! No, no, Vicenta, pero ya se tiene que presentar a la corte. Espérate. Me vale madre. A ver cómo fregados me la llevo entre caminos y demás, o pidiendo raite o a ver qué fregados, ¿eh? No, 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 Vicenta, 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 Vicenta. No, está bien, ya, perdóname. Yo no la voy a caer más, pero yo la llevo. Por favor, sí, déjame hacer eso. Yo la llevo. Yo no salpelao. ¡Nicolás! 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 ¡Ahí quédate! ¡Eh! ¡Nicolás! ¡Fuelta el arma, hijo del H! ¡Quieto, quieto, eh! ¡Quieto, quieto! ¡Suéltala! ¡Tranquilo! ¡Hijo, hijo, no está más bien! ¡Vamos, vamos! ¡Nicolás! ¡Nicolás, se están escapando a los chabacos! ¡Nicolás! 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 Vicenta, pero me tienes que decir a algún lugar. Yo sé que cuidas mucho la dirección de tu casa y que sos muy desconfiada, pero pues... Mira, si no te estoy dando la dirección, es por razones de seguridad. Nada más. Ok. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dios speak Spanish? Ok, bueno, como le decía, yo soy abogado y la señorita no tiene visa sino una orden de deportación. Esta es mi credencial. Ella acaba de salir del Centro de Caridades Católicas Macallan. Este es el oficio. Muchas gracias, hermana Domínguez. Y no se preocupe que no se va a meter en problemas con la migra. Yo personalmente me voy a encargar de Rosario Franco. Gracias. Todo está en orden, oficial. Se trata de un traslado inmediato. Las señoritas son las acompañantes. ¡Gracias! 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 Bernarda, yo sé que el señor Mario te pidió que cuidaras de Andrea. Y así lo hago. Aquí le llevo su comida y sus pastillas. La pobre no puede ni levantarse de la cama. Ese embarazo sí que le pegó duro. Estas son las pastillas que le están haciendo daño a Andrea. Lo hace el embarazo. Pero el señor Casas... No, no, no importa lo que haya dicho el jefe. ¿Que no te das cuenta? ¿Que está mal de la cabeza? Necesito que me ayudes, por favor. ¿Cómo? Si el señor Casas... No, no, no. Él no se va a enterar de absolutamente nada. Yo te lo garantizo, ¿ok? Pero por favor, no le des más este veneno a Andrea. Toma. En cambio, dale estas. ¿Ok? Son mentas. Tranquila. Si el jefe no va a sospechar nada de ti, ¿ok? Hazlo por la vida de Andrea. Y por la vida de ese niño que lleva adentro, ¿sí? Esto es para usted, ¿ok? Gracias, Bernarda. Por ayudarme a salvar esas vidas, ¿ok? Esta es la mejor droga sintética que se ha creado alguna vez en la historia. Y por supuesto salió de mi cerebro. En las pruebas que se hicieron hasta ahora, los efectos secundarios están muy por debajo de la media. Porque es perfecta. Con esto voy a controlar el mercado completo. Con esto, el indio Amaro me la va a tener que chupar de rodillas para hacer negocios conmigo. Y Farmacasa va a volver a la cima, acórdate. Señor. Es mejor que hagamos una sesión de pruebas más antes de que usted la use. No, no, no. A veces para probar qué tan potente es un auto, basta a conducirlo. No, no. No, no. Señor. Doctor, ¿está bien? La madre que me ha imparido. Voy a hacer una fortuna con esta droga. No. Gracias. ¡Cuidado con los migantes! ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Estás bien? ¡Nicolás! ¿Dónde está el niño? ¡Mendoza! ¿Dónde está el niño? ¡Aquí lo tenía! ¡Explotó una bomba! ¡No lo podemos perder, Mendoza! ¿Dónde está? José Ángel, el niño. ¡Nicolás! Tú vete por allá. Yo voy por acá. ¡Vamos! Indira, ¿qué pasó? Por fin contestas. ¿Dónde está mi hijo? Estamos haciendo todo lo posible por rescatarlo. No, 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 no. Todo lo posible no es suficiente. Dime la verdad, Daniel. ¿Lo viste? ¿Está vivo? Sí. Sí, está vivo y te lo voy a llevar. Ya te dije. Bye. No te tengo. Voy por ti. ¡Hijo de su madre! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! Vas bajo arresto, cabrón. Este asunto ya ha sido chido. ¡Espérate! ¡Ayuda, por favor! Grita todo lo que quieras, que después de que el indio malo te corte la garganta nunca más vas a poder hablar. ¡Déjalo! ¡Sóltalo! Me refiero a los hue... ¡Déjate! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Otro madrazo que puedo más, eh!